Hola a todos, hoy les invito a participar en la iniciativa solidaria Corre por una Causa. La verdad es que merece muchísimo la pena. La ONG Entre Culturas y Alboán organizan una carrera solidaria por la Amazonia, una tierra herida que sufre muchísimo y con ella todo el planeta. Así que entra en la web correpornacausa.org y apúntate.